Hola, hola bebecitos, bienvenidos nuevamente a mi canal, me da mucha alegría poderles compartir un nuevo videito en esta ocasión vamos a ir a conocer un poquito lo que es las tradiciones y culturas en Cotacachi estamos hablando bajito porque como comprenderán recién son las 5 de la mañana y todos siguen dormiditos yo ya me levanté porque tengo que arreglarme, se supone que mi madre va a pasar a las 6 de la mañana por mi entonces vemos que tan puntual es, en esta ocasión vamos a ir solo con mi bebé, mi esposito tiene que trabajar mis hijos tienen que hacer otras actividades, entonces estaremos viendo solo las dositas con Cotacachi Dice que eso es un sembrío de chochos Llegamos, llegamos Vamos a conocer un nuevo pueblito ¿Qué se dice? ¿Comunidad? Se llama Morales Chupa No sé qué chupa, pero chupa Allá en el fondo ya están bailando Hay una casa donde ya están bailando Ahora sí, les presento a mi madrecita hermosa, bella, guapa Aquí en Cotacachi hay una tradición diferente a la de Ibarra Porque ahí, por ejemplo, se llaman los San Juanes Hoy vamos a conocer un poquito más de lo que es la tradición en Cotacachi Miren, son cerca de las 8 de la mañana Y tenemos ya gente vestida bailando Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días No, 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 sí Adentro busqué Baila, 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 baila vamos a degustar de un heladito mientras esperamos a los San Juanes aquí tenemos a dos chicos señores señores ya con sus atuendos respectivos pero todos queremos saber por qué motivo se visten así qué significado tiene su vestimenta nosotros festejamos lo que es la madre tierra festejamos lo que es cosecha de dintiremi lo que significa el cosecha toda la comunidad reunimos cada este año que es en junio 20 desde 24 de junio pero bailamos todas las comunidades nos reunimos bailamos nos contentamos por la cosecha que nos da nuestra madre tierra y nuestra padres nuestro padre que es el sol muy bien muy bien a ver y ahora sí explíqueme usted que para qué sirve el sombrero como lo utiliza en caso de la pelea no ya este sombrero no es para ponerse como le dije ya este sombrero es para más para que por esa razón se pone aquí una piel para poder agarrar si en caso que usted le bota la piedra algún hacia el que puedes defender es como un escudo a la cabeza ya va a lanzar más la piedra en la cabeza no este es para proteger justamente la pierna y si por esa razón se hace un poquito doble y usted si está así sin esto y sin esto cualquier humano puede darte como una piedra entonces antes si se peleaba a mano limpia ahora ya no se utilizan mayoriamente y cuál es el fin de aquí a donde llegan llegamos a una plaza que se llama y de ahí que más se hace nos damos la vuelta y así nos regresamos toda la comunidad para a nuestra tierra nuestra casa otra vez ahí ahí baila y fiesta ahí nos bailamos nada de orquesta o sea sólo bailamos nuestro bulla nuestro silbido nuestra armónica es nuestra medólica es todo eso ya listo entonces allá vamos vaya muy bien disfruten que son comunidades que se juntan y bajan todos las recalcando un poquito más sobre las fiestas del inti raimi o fiestas del sol se celebra con gran intensidad en kotakachi provincia de in favor estas inician el 24 de junio los hombres salen de sus comunidades guiados por sus capitanes hasta llegar al parque central de kotakachi en donde danzan sólo con el sonido de sus instrumentos y cantos dando vueltas alrededor del parque y en cada esquina realizan círculos donde zapatean girando de izquierda a derecha y viceversa el primero de julio en cambio es el día de las mujeres también salen de sus comunidades hasta el parque central de igual manera bailan en círculos como parte del cierre de estas fiestas el espectador Nos han brindado un poquito de chicha. ¿Está bien? Gracias. Nosotros solo estamos viendo atrás de espectadores únicamente. Hola abuelita, salude. La tía Yoli, la mamita Luz. El jefe, salude. Hola baby. Clarita. ¿Qué está chupando? Ahorita nosotros nos dirigimos a Cotacachi y ya a buscar un lugar donde poder espectar bien lo que van llegando todas las comunidades bailando. Entonces, aquí vamos a toda velocidad. ¡Sosténgase! Nos encontramos con otra comunidad y no hay paso. Vamos a tener que buscar otra salida. Sí, vamos. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué vamos a hacer? ¡Hola! ¿Y ahora viene otro carro? Sí, es que todas las comunidades están dirigiendo al centro de Cotacachi. Entonces, ya nada, toca ir a buscar otra vía por donde pasar. ¿Qué digo? Estamos en el terminal de Cotacachi. Vamos a buscar un espacio donde poder visualizar todos los que bailan, todos los que llegan bailando de todas las comunidades. ¡Salude! Estamos llegando a la plaza donde se encuentran todos, todas las comunidades. Ahí viene otra comunidad. Que miedo Costumbres diferentes Tradiciones y costumbres diferentes La verdad es que es la primera vez que me encuentro aquí en la ciudad de Cotacachi Una de estas tradiciones Pero aquí vamos disfrutando, disfrutando Un poquito nerviosa, pero disfrutando ¡Vamos! 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 Una comunidad Quieren la Sandra Bell ¡Vale! ¡Eso! ¿Cómo se baila mi amor? ¡Eso! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete, mamá! ¡Suscríbete, mamá! A una de la tarde, las comunidades siguen llegando y la verdad es que ha sido una experiencia nueva para mí. Espero les haya gustado. Vamos a ver hasta dónde nos aguanta la cámara, la batería. Les mando muchos besos, muchos abrazos, muchas bendiciones y nos veremos en un próximo video. ¡Suscríbete!